Amables televidentes de este magazine, permítanos durante los siguientes minutos llevar todo un registro informativo de lo que será un suceso muy importante el próximo fin de semana para nuestro municipio, para Zapatoca. Es el sexto Festival Internacional Coral, Coral Gustavo Gómez Aldila. De esta manera les queremos informar a ustedes, queridos amigos, a través de la internet y para quienes nos siguen en el canal 3Dia o Pasa en nuestro municipio, bienvenidos a este magazine, Gente de Calidad con Leonel Otero Cavaric. Maestro, bienvenido en esta ocasión a toda la información que registra este magazine con este tema importante del Festival Internacional Coral. Eduardo, buenas noches, un saludo muy especial a todas las personas que en este momento están viendo Tele Zapatoca y agradecerles por permitir este espacio para contar qué es lo que estamos haciendo y cómo será el Festival Coral Internacional Gustavo Gómez Aldila. Festival Internacional Coral que presentó una modificación en la fecha habitual en que se venía realizando. Sí, precisamente decidimos, y eso fue en común acuerdo con el señor alcalde, que el festival se realizara en el primer puente de noviembre, debido a que en el cumpleaños de Zapatoca pues siempre hay mucha actividad, entonces no quisimos cruzarnos con los demás eventos porque pues todo requiere toda la atención de toda la gente, así que es importante, me parece, que cada evento tenga su espacio, entonces por eso la decisión de que fuera del primero al cinco de noviembre. Del primero al cinco de noviembre, Zapatoca inicia en Bucaramanga? El festival inicia en Bucaramanga el uno y el dos de noviembre, jueves y viernes vamos a tener conciertos en la Casa del Libro Total, el jueves primero a las seis y treinta de la tarde el viernes tenemos concierto a las diez de la mañana, que es un concierto dirigido a los estudiantes de los colegios públicos de Bucaramanga, eso lo vamos a hacer en el Centro Cultural del Oriente el sábado en la mañana viajamos todos los coros acá a Zapatoca donde tendremos unos talleres, unos conversatorios, unas conferencias con los jurados que vienen de Argentina, viene el maestro Óscar Escalada viene el maestro José Antonio Rincón desde México que ellos van a ser los jurados del concurso porque es que este año además el festival va a tener la primera versión concurso al primer coro, al mejor coro se le va a dar dos mil dólares en premios en efectivo y al mejor director quinientos dólares el domingo cuatro de noviembre a las diez de la mañana todos los coros estaremos cantando la Misa Mayor que el Padre Juvenal también a quien quiero agradecer siempre su apoyo nos ha permitido hacer parte de esta Eucaristía y a las diez de la mañana todos los coros vamos a estar acompañando musicalmente la Misa en la tarde tendremos talleres y conferencias en la sala de conferencias, valga la redundancia de la Casa de la Cultura y a las siete de la noche tendremos el concierto final del festival Acá en Zapatoca el lunes en la mañana todos los coros viajamos tempranito hacia Panachi donde tendremos el concierto de cierre a las once de la mañana, once y treinta y ahí ya será el concierto de despedida y clausuramos el festival por este año ¿los conciertos se estarán realizando en el mismo auditorio los días sábado y domingo? exactamente, sí señor, ahí vamos a estar en el Teatro del Colegio Santo Tomás los conciertos son totalmente gratuitos no hay que pagar un solo peso por su asistencia el pago para nosotros es la satisfacción más grande de hacer este evento que requiere tanto trabajo y tanto compromiso además una inversión muy grande de muchas empresas es que se vea lleno el festival como lo he dicho muchas veces el festival es para Zapatoca es un festival donde digamos que el turismo que se está generando es el que traemos nosotros con los coros porque todos los hoteles van a estar llenos con los muchachos que vienen integrantes de los coros ¿qué cantidad de personas estarán llegando invitadas por parte de la corporación? tenemos invitados, bueno en total van a estar ocho coros provenientes de Ecuador, de Venezuela, de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga y en total serán más o menos bueno aproximadamente unas 250 personas Maestro, cuando usted habla del Festival Internacional Coral ya habló de Venezuela ¿qué otros coros vendrán por otros países? bueno viene el coro del Conservatorio Nacional de Quito, Ecuador es un coro infantil y juvenil y eso es, bueno ha sido un propósito para este año en el festival tener esta modalidad de coros infantiles porque el propósito que estamos haciendo con la corporación ojalá lo logremos es que para el año entrante la corporación pueda financiar el pago de un profesor que esté aquí de planta en Zapatoca un director de coros que esté trabajando con niños porque estamos convencidos de que hay que hacer semillero hay que empezar desde abajo con los niños empezar a sensibilizarlos, a motivarlos para que a futuro, bueno Zapatoca sea la meca del canto coraje que queremos en Santander y por qué no en Colombia Usted hace un llamado muy especial a la comunidad de Zapatoca para que participen, para que asistan de estos conciertos que se tienen en el Colegio Santo Tomás el próximo 3 y 4 de noviembre sábado y domingo Usted hace este llamado de atención para que participemos para que nos acompañen para que se den el teatro debido a que este es un evento que tiene un valor un presupuesto de cuántos millones de pesos para poder realizar y traer una actividad como esta a Zapatoca Bien, el presupuesto del festival para este año es de aproximadamente 120 millones de pesos porque los coros una vez llegan a Bucaramanga el primero de noviembre incluso algunos llegan desde el 31 de octubre tenemos que ofrecerles hospedaje tenemos que ofrecerles comidas transporte interno moverlos en Bucaramanga pues para los conciertos para los talleres que vamos a tener allá y bueno, luego el viaje a Zapatoca que eso también lo asume la organización y bueno, ya como sabemos también aquí el hospedaje la alimentación y tenemos reservado aquí todos los hoteles casas, hostales, en fin bueno, quiero agradecer también a las empresas patrocinadoras que han creído en el festival que han creído en esta organización empresas pues muy distinguidas como son la electrificadora de Santander la alcaldía municipal que el señor alcalde también pues ha estado muy diligente y siempre apoyándonos con todo esto financiera como Ultrasan la UNAP la ECHESAN la Casa del Libro Total Sistemas y Computadores Acueducto Metropolitano de Bucaramanga la Cámara de Comercio Panachi Viscopan Zapatoca del señor Héctor Díaz Constructor Agachaneque del doctor Gilberto Acevedo Cobercol del señor Libardo Rueda Otoláser Impoagro y Litografía La Bastilla bueno, perfecto maestro usted comenta de todo este gran evento que se tendrá en este sexto Festival Internacional Coral siempre recordando pues en la memoria manteniendo al maestro Gustavo Gómez Ardila Zapatoca entonces quiere ser como la tierra como ese epicentro a nivel de Colombia del canto coral con un evento internacional como este si, ese es el propósito ese es el propósito queremos pues que perdón que el festival se proyecte como un evento serio como un evento con una organización bastante alta es decir que todas las personas que vengan tengan una buena cama que tengan una buena alimentación que tengan un acompañamiento logístico con muy buenas calidades que la organización funcione súper bien la proyección también que es de lo mismo que estoy hablando requiere muy buena difusión bien la organización a cargo de la corporación artística Gustavo Gómez Ardila también se cuenta en esta organización con el apoyo importante del gobierno nacional y otras entidades como cual bueno el festival este año viene con un logro bastante importante que hemos alcanzado y es que el ministerio de cultura a través del programa nacional de concertación pues ha avalado el proyecto del festival y también la presidencia de la república en la misma modalidad de concertación logramos el apoyo de la alcaldía de Bucaramanga a través del instituto municipal de cultura y turismo entonces es algo que bueno que también en este propósito de querer consolidar el festival como un evento pues de renombre para Zapatoca pues hemos hemos logrado conseguir bueno maestro pues agradecer que usted como hijo desde esta tierra se preocupe por traer este tipo de eventos y actividades a su tierra natal a nuestro municipio y que mejor que continuar con este festival internacional que se realiza acá en Zapatoca reiteremos entonces la invitación en Zapatoca cuando son estos importantes porciertos para que todos participemos y así estamos entonces como decía anteriormente no se lo pueden perder es un festival que trae una alta calidad musical y la entrada no se le cobra absolutamente a nadie entonces los esperamos el sábado 3 de noviembre a las 7 de la noche de igual manera el domingo 4 de noviembre a la misma hora en el teatro del colegio Santo Tomás pues para que aprecien y escuchen música coral que este año viene para todos los gustos para todos los géneros y para todas las edades